Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista En esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico aspirador De la marca CECOTED Escoba sin cable con gap Por tan solo 159 euros Con un descuento del 50% Sobre su precio recomendado En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre diferentes fotografías del producto Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones Muchas y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarlo por tan solo 159 euros Por muy fácil hacéis clic en el enlace A la descripción del vídeo Os lo lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña, dirección de envío, datos de pago Y listo A los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio Es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío Pero qué pasa si ese producto valiera menos de 29 euros Pues que nos cobrarían gastos de envío ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío a Amazon? Por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos Por encima de los 29 euros O por el contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo Te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de noviembre Te olvides por completo los gastos y envío de Amazon Y te dediques y te centres en lo que de verdad importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal de YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos y ofertas Adiós